Bien amigos y estas notas son las que no me gustaría dar, es momento de darle el último adiós al actor Tony Todd, recordado sobre todo por interpretar al gran ícono del terror Candy Man en la famosa saga homónima. El actor falleció el 6 de noviembre a la edad de 69 años, noticia confirmada al medio Deadline por un representante del actor quien reveló que falleció en su casa en Los Ángeles, California, sin dar detalles sobre las causas del deceso. Días después se confirmó que fue a causa de cáncer. El actor logró una trayectoria de más de 40 años y 240 proyectos de cine y televisión acreditados. Sin duda su papel más importante fue como protagonista de las películas de Candy Man, pero también se le recuerda por su participación en la saga de destino final como el forense William Bullworth. También lo pudimos disfrutar en grandes clásicos como La Noche de los Muertos Vivientes, El Cuervo, La Roca, Wishmaster y también fue la voz de The Fallen en Transformers Revenge of the Fallen. Llegó a aparecer en series como La Ley y el Orden, Boston Public, Hércules, Sina, Warrior Princess, X-Files, Smallville, Charm y también llegó a actuar en Broadway. Es más, yo recuerdo que este actor tenía una voz muy distinguida y precisamente por su voz logró una carrera como actor de voz para series animadas y videojuegos, destacando en el 2023 en Spider-Man 2, él hizo la voz de Venom. Chequen nada más, este clip se los quiero mostrar, él está en plena convención y le dicen, haz la voz de Venom y sin filtros, sin efectos, chequen nada más lo que le dio al público. ¡Wow! ¡Qué vozarrón! También interpretó a Scare Glow en Masters of the Universe, a Darkseid en varias películas de DC como Justice League Dark, Apocalypse War y Reign of the Superman, entre otras. También como dato extra, les comento que si ven la serie de Flash en su idioma original, él tuvo una participación importante ahí, pues él interpretó al villanazo Zoom, que bueno, creo que aparece hasta la segunda o tercera temporada y si lo escuchan en inglés, realmente la voz hace que imponga más todavía el personaje. Además de que se fue dejándonos trabajo por estrenar, pues todavía no se estrena un proyecto llamado Werewolf Game, que es una película de terror que llegará a plataformas digitales el 21 de enero del 2025 y que se inspira en el famoso juego de mesa de supervivencia. Por ejemplo, se confirmó que Tony Todd sí terminó de filmar sus escenas para Destino Final 6, Bloodlines, y el actor hizo un papel protagónico, pues Bloodborne será explotado a profundidad. Se dice también que el actor estaba en una condición realmente difícil durante el rodaje de la película y en la pantalla, pues vamos muchos a ver reflejado que estaba luchando contra algo. Oficialmente, Final Destination Bloodlines será la última película en la carrera del actor. Ya solo nos queda decir gracias, gracias Tony Todd por todo tu trabajo y ahora sí, como dice su frase en Destino Final. I'll see you soon.